A propósito de buenas noticias, dos proyectos de ordenanza, convertir el hall de la gobernación de Antioquia en una galería de arte y crear una comisión fílmica departamental para apoyar los festivales de cine de los municipios, fueron radicados en la asamblea departamental. La asamblea de Antioquia se convirtió en las horas de la mañana de este miércoles en escenario de buenas noticias para los antioqueños. Proyecto 27, por medio de la cual se crea imponer más con la sala de... Dos proyectos de ordenanza fueron firmados por el secretario general de esta corporación. El primero de ellos convierte el hall de la gobernación en una galería de arte permanente. Esto es bastante importante porque van a tener allí un espacio libre para poder exponer sus obras. Además, es muy bueno para la comunidad ya que cada que vengan a hacer sus trámites a la gobernación de Antioquia van a tener un espacio donde también consumir y formarse en arte. El segundo busca la creación de la comisión fílmica departamental. Se busca un apoyo continuo, dar continuidad en el apoyo que le damos a los festivales de cine. En el momento se registran más o menos 15 festivales de cine en cada uno de los municipios que tenemos. Vale la pena destacar que los artistas que exhiben sus propuestas en el hall de la gobernación de Antioquia no pagan ningún valor, a diferencia de quienes lo hacen en una galería tradicional.